Como ayer le contaba Enrique Peña Nieto, se reunió con mexicanos repatriados. En la recepción de con nacionales que llegaron desde Estados Unidos, aseguró que el gobierno apoyará a todos los que regresen a nuestro país. Gracias. ¿Qué garantías nos daban de que si nosotros que regresamos y queremos empezar a trabajar o podemos emprender algún negocio, qué garantías nos van a dar de que ese negocio va a prosperar y no nos van a llegar la delincuencia, nos van a cobrar cuota y nos van a quitar otra vez, porque muchos por eso nos vamos y también los sueldos que hay aquí, o sea, sí hay empleos, pero los sueldos, ¿qué nos dicen los sueldos? Hoy son más los que están regresando, sea por este proceso de repatriación y muchos por decisión propia que los que eventualmente están decidiendo ir hacia los Estados Unidos. Y la única razón de que así esté ocurriendo es que aquí están encontrando un espacio de realización personal. ¿Cuánto dinero piensas invertir tú en regresar a Estados Unidos? Cinco mil dólares. ¿Los tienes? Aquí no, pero allá sí. Casi 220 mil mexicanos han sido deportados desde Estados Unidos en 2016 según gobernación. Los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca son los que han registrado un mayor número de connacionales repatriados a lo largo de todo el año pasado. Y justamente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!